Y voy a arreglar mi carrito, Bip, Bip, voy a arreglar mi carrito, Bip, Bip, para así, sí, sí, que se vea mucho, mucho más bonito. Y Evelyn, ¿dónde vamos a arreglar nuestro carrito? ¿En dónde leen? En Siete Llantas Recorriendo el Mundo, porque recordarles que tenemos servicio, aceptamos tarjetas de crédito, ¿sabías? Así es, si no traes en efectivo, claro que la tarjeta te la aceptan. Sí, porque Siete Llantas Recorriendo el Mundo es una gran empresa y tenemos los mejores precios. ¿Miguel? Es correcto, contamos con pago de tarjeta a mensualidades o en efectivo y mejoramos cualquier presupuesto. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y ya lo dijo Miguel, mejoramos cualquier presupuesto, pero ¿qué crees que acaba de pasar, Evelyn? ¿Qué pasó, Len? Ese nos terminó el programa el día de hoy, Miguel. ¡Qué triste! ¡Qué triste, qué triste! Pero tú no seas triste porque nos vas a ver el próximo sábado 5 de la tarde por Canal 4 Televisa. Domingo, reposiciones en la mañana por Televisa Mención y nos vamos desde Siete Llantas recorriendo el mundo.